Caballo, priejo, sabache, como olvidarte te debo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas reales de Pancho Villa Aquella noche nublada una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado fui sentenciado al pareo Y cuando estaba en campilla le dijo Villa a su asistente Me apartas ese caballo por educado y por obediente Sabía que no me escapaba pero pensaba en la salvación Y tú mi prieto azabache también pensaste igual que yo Recuerdo que me dijeron pida un deseo pa' justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto azabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Ni vos de mambo esperaste y abalanzaste contra el pelotón Con tres balazos de Mauser corriste a sabache salvando mi vida Lo que tú has hecho conmigo caballo amigo no se me olvida No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar Por eso Prieto azabache no he de olvidarte nunca jamás Por eso Prieto azabache no he de olvidarte nunca jamás